Gabinete económico Bueno nada, se la dejé picando Como está escuchando Complicado todo esto Usted que laburó en la FIPI Yo en el exterior tengo Algunas plantas La enredadera No, no, tengo un jardincito Pero tengo unas plantitas Tengo una enredadera Pero es feo, es complicado No lo uso Bueno, buen día Oscar No, cuando uno Dice Que realmente es un gobierno de ricos Que defiende a los ricos Y gobierna para los ricos Bueno, no está muy equivocado Me parece que para estas personas Empezando por el presidente Es muy difícil entender Cuál es la realidad Que viven las personas de carne y hueso En cualquier lugar Los datos De la realidad realmente Son muy preocupantes Pues no sé Ayer estuvimos en el mercado de productores Con Norma López Con otros candidatos a concejal Se está vendiendo menos verdura Verdura, no Zapatos, pincha Menos pan y menos leche Sí, por eso O sea Esto es realmente No es que ya la gente no se viste O no se compra calzado No come Vemos en la secuencia Desgraciadamente En un sector Pues yo hago compras Que compra uvas chilenas Que valen 90 pesos el kilo No bueno Ese es en el otro sector Pero claro Yo digo Pero che 90 pesos Un kilo Bueno, hay gente que lo compra Pero no se da cuenta Que para comer Se come 30 pesos En dos minutos Bueno, esa era una de las preguntas Que también hice ayer En el mercado de productores Si era lo mismo Las verdulerías del centro Que las verdulerías Más de barrio E indudablemente Hay una diferencia ¿No? En las verdulerías del centro Se vende de una forma Hay verdulerías boutique También En algunos barrios También que no son del centro De otros barrios De norte o oeste De la ciudad de Rosario También, digamos Tiene un alto poder adquisitivo Pero es preocupante Nosotros recorremos también Muchas escuelas Muchas instituciones Y hablamos obviamente También con las mamás Y nos dicen que Generalmente, digamos Muchos chicos La única comida caliente Es la del comedor En la escuela Sí, sí Que han aumentado además Los pedidos de raciones En muchas escuelas Sí Bueno He dicho sea de paso Digamos El gobierno nacional No cumple Con la ley de leche Que hace que Digamos Los centros de salud Los dispensarios Tengan que tener leche Para poder darle A las personas Que no la pueden comprar ¿No? Bueno Pero estamos frente A una interna Frente a las elecciones Paso Las primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias Que de alguna manera Se han desnaturalizado Danisa le preguntaba A Roberto Antes Dice ¿Cómo es la distribución De las pautas? Bueno ya no lo saben Ni los candidatos Como que se distribuye esto Pero ya está Estamos a siete días hábiles No perdón Diez días hábiles De las elecciones Este Supongo que para la general Va a haber alguna convocatoria Un consenso Ver cómo se distribuye esto Porque La verdad que anoche Yo miraba Conocí a los candidatos En Mendoza A los de Misiones En los canales locales No entiendo ese tipo de cosas Pero ya está ¿No? Sí Ya está Ahora Lo que Pero aparte se ha desnaturalizado Lo que es una PASO Que es seleccionar A los candidatos Dentro de los partidos Sí En nuestro caso Además particular Como frente Imagínate Son diez listas O sea que vos tenés Que dividir los segundos Que le dan a cada frente Por diez Así que Creo que me habían dicho Mis asesores Que salía el spot Dos veces En todos estos días Una dos veces por semana O sea Acá lo vimos En general No hemos visto Ningún spot De concejales Al menos Acá En este programa Lo invito Por lo menos Que lo vean En mi Facebook Bueno De todos modos A ver Vamos a empezar A hacer un poco El periodismo Es el candidato Que en la previa Acumula más votos Y bastante lejos De los demás Dentro de lo que es El justicialismo Creo que hay Una cuestión Muy sencilla Primero que ya fue Fue en su momento Funcionario Y segundo Que tiene una Identificación clara Con uno de los De alguna manera Con uno de los tanques Que más tracciona votos En la Argentina Esto sin perjuicio De que gane o pierda Que se llama Cristina Fernández de Quist Y ahí es una Identificación sencilla Digamos Sí Nosotros Siempre estuvimos En el mismo lugar Siempre defendiendo Las mismas ideas Por supuesto Uno lo hace con su perfil Con su impronta Digamos No Pero indudablemente Lo que ha generado El kirchnerismo Con Néstor y Cristina En los 12 años De gobierno Es muy fuerte Está muy fuerte En el pueblo En los sectores Más humildes Cristina realmente Tiene una fuerza Una vigencia Enorme Y obviamente Esta diferenciación En cómo se vivía Y cómo se vive ahora Para los sectores Más vulnerables Es realmente notable El cambio En perjuicio De estas familias Y por supuesto Que digamos Nosotros Defendemos esas ideas Venimos del peronismo Hemos defendido Digamos Ideas que son Absolutamente opuestas Al gobierno nacional Pero Oscar También nosotros Tenemos Obviamente Críticas Como referentes locales Al gobierno Provincial Y al gobierno Municipal Del socialismo Nosotros Consideramos Que esa Digamos Esa Esa Forma de pensar Quizás más progresista Del socialismo Digamos Con el tiempo Digamos Se ha lavado Creo que Indudablemente También hay un desgaste En la gestión municipal Usted dice que se ha Burocratizado Sí Se ha perdido Por usar un término caro A las análisis políticas Se ha perdido La mística Se ha perdido Digamos Las ideas Se ha encerrado Yo creo que lo peor Que le puede pasar Una fuerza política Es encerrarse Y yo lo he dicho Que le ha pasado El kirchnerismo En su última etapa Y eso fue Indudablemente Nocivo Uno tiene que Permanentemente Estar abriendo Abriendo la cabeza El corazón Y los brazos Y tratar de Generar todo el tiempo Nuevas ideas Esto lo vemos A ver Quiero Hay cuestiones No quiero hacer yo Análisis político Del resto Pero Indudablemente Si Pablo Huffin Que es el número uno De la lista Está haciendo campaña Con Lifchi Y la intendenta No aparece En la campaña Digo Esto indudablemente Habla de un agotamiento De la gestión municipal Hablando De por casa ¿Cómo andamos? ¿Le cae bien El cambio de táctica De Cristina De alguna manera Moldarse a las ideas De Durán Barba De que no hay que gritar Que somos todos buenos Hay que dejar de hablar A los demás ¿Esto le gusta? Yo lo que Lo que creo Es que Que sabe Que no hay discusión política No sé Oscar Puede ser Que en un poco Así Yo lo que veo Todo el tiempo Es que Esa famosa grieta Digamos Que Permanentemente Se habla Indudablemente En la sociedad Está Están las personas Que Adhieren Al Al macrismo Las personas Que adhieren Digamos A los valores Que encarnaron Néstor y Cristina Y creo que Digamos Esa famosa Avenida del medio Digamos Ancha avenida del medio Que hablaba Massa Termina siendo Un angosto Cantero central ¿No? Porque Bueno Por fin Algo por lo menos Retórico Más entretenido La ancha avenida Es un cantero central Sí No Porque lo que uno ve Realmente Digo Nosotros Defendemos Cuestiones ideológicas Importantes Por eso Sí Bastante simple Pero A ver Veníamos Veníamos De un proceso De desabendamiento Están endeudados Los países Como nunca En la historia Veníamos De un proceso De industrialización Están destruyendo La industria nacional Cerrando industria Despidiendo trabajadores Veníamos De política De inclusión social Están destruyendo La política De inclusión social Veníamos De todo un Proyecto Importantísimo En ciencia y tecnología Para tener Soberanía tecnológica Y soberanía En comunicación Etcétera Están destruyendo Están privatizando Arsat Estuvimos con Salvareza El otro día Yo contaba Dos cosas Una Salvareza Es el director Del conicero Claro Que es candidato A diputado En la provincia De Buenos Aires Yo le contaba Cuando yo fui A INVAP En Bariloche Y tuve la suerte De ver Todo el tipo Que pisó Alguna vez InVAP Volvió Fascinado De ese lugar Pero emocionado Cuando yo vi Que estaba el Arsat 1 Terminado Que se lo tenían Que llevar Para ponerlo En órbita Y el Arsat 2 Que lo estaban Construyendo En ese momento La emoción Ahora se me pone La piel de gallina Bueno Eso No va a estar más Lo privatizan Se hace cargo Los privados Terminás regalando A la soberanía Satelital Entonces digo No sé Acá en Rosario Para hablar de Rosario Todo lo que es Todo el polo científico Tecnológico En la Siberia De tal CONICET Distintos institutos Hace 15 años atrás Era un desierto No había nada No, era Perdóneme Era una canchita de fútbol Donde íbamos a jugar A un topo Y estaban dispuestos Incluso a devolvérselo En serio A la universidad Porque no suceda para nada Bueno Y hoy está lleno De tecnología Tenemos equipamiento Rosario tiene equipamiento Que a veces En algunos casos No tiene ni Buenos Aires Tenemos tomógrafos Extraordinarios Entonces Esta política De repatriación De científicos Hoy Lo que está sucediendo Es al revés No solo no vuelven Sino que se tienen que ir Entonces Digo No es que uno Es Antimacrista Uno defiende ideas Que tienen que ver Con un progreso De una nación Con un círculo virtuoso Y todo lo que se está haciendo Es todo un círculo vicioso Destruyendo Todo lo que se hizo Digo Por eso Nosotros insistimos En que lamentablemente A nivel local El socialismo Ha perdido Ese rumbo Que ha sabido Tener De progresivo Bueno probablemente Sea así Pero dentro del peronismo Se presentan Y eso tampoco Tampoco luce bien No Pero eso También forma parte De un proceso Y ese es un proceso Que Es una etapa Muy interesante Que se está viviendo Porque nosotros Entendemos Que la mejor forma De ordenar esto Es con elecciones No es a dedo Si no es con elecciones ¿Usted cree Que la gente Que por ejemplo No en el caso suyo Porque me parece Que la elección La previa De candidatos a concejales En el peronismo Me parece que ya está definida Pero bueno Pero en el nivel provincial ¿Usted cree que todos Los que están Con la jueza Rodena Después lo acompañaron A Rossi Que va a ganar? Eso no lo puedo No lo puedo descifrar Yo aspiro a que sí Digamos ¿No? Digo A ver Rossi fue Una persona Absolutamente coherente Y leal Estas ideas Que estábamos hablando De Néstor y Cristina Y va a ser Un excelente diputado Defendiendo esas ideas Y oponiéndose Al macrismo Yo aspiro a que sí Digamos Espero que no vuelva a pasar Lo que lamentablemente Ya pasó En elecciones anteriores Donde sectores del peronismo Que perdieron La interna con Rossi Y después terminaron jugando Para otros sectores Digo Espero que haya Una coherencia Si estuvieron dispuestos A jugar una interna Bueno Si perdiste la interna Hacete cargo Y acompañá Al que gane Nosotros en Rosario En ese sentido Hemos tenido una buena experiencia Yo 2011 y 2015 Que gané las internas A concejal 2011 Y al intendente 2015 Después pudimos hasta crecer En votos En la general Digo Eso fue Espero que esto se repita Y que lo acompañen Digo A ver Es importante también La unidad del peronismo El movimiento nacional y popular De distintos sectores Esperemos que esto se dé Repítame el nombre de la lista ¿En qué lugar está la boleta? ¿Usted la vio la boleta? Sí, la vi a la boleta Es una frazada Nosotros estamos En la parte de abajo Del lado izquierdo Casillero B 18 Una lupa Unido Sí Miren Pero no me ponga cara Aparte la responsabilidad La tienen ustedes Porque si ustedes presentan 10 listas Hay que ponerle los 10 No Bueno A ver Lo que yo digo es No solamente es nuestro caso Lo que sí creo Que lo que hay que hacer Y esto no es Ni antidemocrático Ni nada Hay que subir los pisos Porque hay frentes electorales Que no existen Y tienen 5 listas internas Sí, ahí hay algo Que no sé cómo lo van Entonces Hay que subir los pisos Hay que subir la exigencia Para poder presentar una lista Yo no quiero Vos hablaste de Durán Barba No quiero caer en esos análisis Pero Dada la complejidad De esta cuestión De una lista tan grande Y de todo tan chiquito No me queda otra Que pedirle a los votantes Miren mi cara Busquen mi cara en la boleta Yo vi un boceto No sé Vi un pepino Pero bueno Le pido el esfuerzo Busquen mi cara Y hágame una tilde Por favor Yo diría que haga una campaña Y diría que yo La pongo ¿Cuántas filas son? No me acuerdo cuántas son Ponga Voto P O X 44 Como en una batalla naval ¿Qué es eso? Por eso Disculpen la simplificación Digame Uno trata de imponer ideas Pero digo Busquen mi cara Y Bueno, está hecho para eso ¿Lo acompaña Norma López? Norma López Andrés Jiménez Alejandra Gómez Gastón Seguetti Estamos hablando de Todos sectores distintos De distintos sectores El peronismo El kirchnerismo Es una lista No solamente que tiene Paridad de género Oscar Sino que tiene más mujeres Que hombres Para nosotros es un orgullo Sin más trámite Nos vamos a la pausa Porque si no Después la conexión con Santa Fe Se nos pone un poquito complicada Y las tandas son largas Gracias No No A ustedes ¡Gracias!